Éxito La primera de las misiones para familiarizarme con el juego un poco más La llave azul La llave azul, que también la necesitaba Ya tengo las dos llaves que necesitaba Está bailando el puto teclado ¡No! Casi me suicido Pues ahí he usado la bomba Por fin Me hace ni puta gracia esta zona Vale, ya tengo acceso a las zonas azules Y ahí abajo tengo el otro secreto Que lo estoy viendo ahora Mierda, el escudo Aquí abajo tenía el otro secreto Justo Aquí Por debajo Ahí está Vale, pues ya hemos pillado los dos De esta tercera pantalla Las primeras pantallas me las salte Pues porque ni puta idea de los juegos Pero de esta pantalla Si había dos por pantalla Ya hemos pillado los dos De puta madre Modelo de ingeniero poseído Vale, ya tenemos todos los secretos De esta pantalla Ahora Tengo que ir a las puertas Azules Y aquí al fondo tenía una Si no recuerdo mal Esa es Esa de ahí Ahí tengo otro nido Antes de activar el nido Vamos a investigar bien por aquí Aquí va a aparecer un gordo seguro Seguro, seguro, seguro Seguro, seguro Ojo Quizá debe curarme después del nido Pero bueno Tengo que darle A la motosierra En cuanto aparezca el gordote Empezamos bien Empezamos de puta Madre Joder No sé si ha hecho mucho Esa granada No parece ¿What? Tenía otro por detrás Qué mal Salto por aquí Salto por el otro lado Vale, lo que está claro Es que los gordotes Ahí tenemos otro núcleo Los gordotes son como Otosierra Qué alto, tío No puede sonar tan alto Si lo he bajado a 20, tío Es que suena igual que antes Aún habiéndolo bajado a 20 El juego me está atrelando Con los acciones de sonido El caso es que Ahora el resto de voces Están bien Pero esa Parece que cuenta como Efecto de sonido Y se rige por Lo mismo que los tiros Además o algo Porque no Esa no se baja Tenemos 75% De nidos completados Queda uno más Queda uno más Ah, pero esto está Chapado de cojones Tengo que Quitar el fuego De alguna forma Para poder pasar Porque el objetivo Está ahí Ah Vale Ni puta idea ¿Estará abierto esto ya? La otra vez No lo estaba A ver Aquí justo a la derecha Tengo En este que ya lo pillé En teoría No, no lo pillé No lo pillé Vale Ah Ficha de proyecto Tenía Ni puta idea Creo que era para No tengo ni puta idea Para qué era Para mejorar El trabajo Espérate ¿Puedo? Ah A punto de mejorar Armas Puedo utilizar Las fichas Pretores Para Mejorarlo En las zonas En las que me dejé Reduce el daño Sufrido por los Bienvenidos explosivos Y el entorno Vale Ya voy sabiendo Para qué sirven Estas cositas Reduce el daño Sufrido por los Bienvenidos explosivos Y el entorno Al entorno Como lava Y todas esas cosas Me convence Vamos a darle Reduce el daño Causado por las propias armas Por las propias armas Por Mis propias armas O sea Por ejemplo Mis explosiones Y demás Inmunatario De bidones Explosivos Esto Me lo voy a Lo voy a mirar Más adelante Es que en la zona No estoy haciendo De momento Mucho caso A esas cosas Vamos a Lo del cambio De armas Que Lo de cambiar De armas Más rápido Me Me interesa Bastante Te cogen Más rápido A los salientes WTF Había leído Como si fuera El latino Lo recomendarías El juego No me llama mucho Es divertido Cuando lo juegas Bastante divertido Lo que pasa Es que tú me has pillado La dificultad Más alta Muriendo todo el rato Y yo lo juego Muy pussy Porque muero En cercoma Pero si lo juegas Tú en una dificultad Normal, intermedia Y demás Es todo el rato Masacrar, masacrar, masacrar Y está divertido Está divertido Yo lo estoy Yo lo estoy haciendo Muy, muy, muy Coñazo Porque voy más lentito Voy más Tampoco explorando Pero Me matan en cercoma Entonces voy bastante Más pussy Para sobrevivir Un poco Y así me estoy muriendo De la ósea Pero si lo juegas tú Yo de hecho Por ejemplo Lo estoy jugando Porque me reto el gomo Lo estaba haciendo el gomo En su canal Y demás Y me reto a jugarlo Y yo viéndolo de él Pensé Si, vale Se ve divertido Y tal Pero tampoco Tanto, tanto, tanto Lo jugué por primera vez Y dije Si, si Si que está Si que está divertido Osea Cambia mucho De verlo a jugarlo Recomendarlo Todavía no te puedo decir Porque Apenas Lo estoy empezando Es la tercera misión Pero Esto ya lo pillé No, no lo pillé Oh, esto es Lo que necesito Para Necesitar La mano De este pavo Pues menos Mal que lo encontró Necesito la mano De este pavo Para Desbloquear El acceso Hostia Tío Y ahora vienen Enemigos Ahora venían Enemigos Justo Vale, entonces Ahora puedo poner Sus huellas Por aquí No, no, no Aquí Hostia Que guapo Que guapo Llevo dos horitas Ahí está el último núcleo El último nido Que guapo No Mierda Mierda Fuck Ojo Lo conseguí A la primera Vale, pues tenemos Los cuatro nidos Debería acabarse Esta pantalla Prácticamente ya Debería acabarse Esta pantalla Prácticamente ya Tenemos Punto de control ¿Lo consideras Es un shooter? Ah, claro ¿Qué otra cosa Va a ser si no? Se supone que Desbloqueado Justo lo que tengo Detrás O sea Esto de aquí Se supone que Desbloqueado Esto de avión Ojo Como para que pille El arma así Me lo ha dejado El fusil de plasma Tiene toda la pinta Vale Veo escudo Punto de control Alcanzado Vale Puedo ir Medio loco Mirando Ah Último intento Último intento Porque tiene Esto debe ser ya El final de la pantalla Debo ser ya Al final de la pantalla Esto Falla El final de la pantalla No 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 Casi me reviento A mi mismo No 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 Fffck Fffk No lo he rematado A league Ahí está Que buena esa No, atrapado, 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 atrapado. No lo maté. No, atrapado, atrapado, atrapado. No, atrapado, atrapado, atrapado. No, atrapado, atrapado, atrapado. No, atrapado, atrapado. No, atrapado. No, atrapado, atrapado, atrapado. No, atrapado. No, atrapado. No, atrapado. No, atrapado, atrapado. Punto de control. Punto de mejora de armas, ok. Vale, a la última. Venía viendo pero no podía escribir qué pasaba en aquí. Al fin llegué al trabajo. Al fin llegué al trabajo. Ok, ok, ok. Pues me alegro de que estés por aquí, loca. Justo había dicho que era el último try. Ah, y lo hemos conseguido en el último. Así que vamos a continuar, claro. Bueno, no lo hemos pasado en el último try. Así que vamos a continuar. Y tengo que investigar justo por detrás, arriba. Tengo que investigar toda esta planta que no he mirado. Aunque debería pillar toda la munición que haya por aquí. Pero está, toda la parte de abajo está prácticamente investigada al 100%. Vale. Vamos a continuar hacia el objetivo. Porque esto creo que es el final de la pantalla. No tengo nada de munición, de nada. No tengo nada. Voy súper jodido. De recursos. Punto de control. Y teníamos un punto de mejora de armas y acabamos de pillar una tarjeta de estas. Así que ya la gastaré, ya la gastaré. Ya lo miraré en esto. Voy a salir de momento aquí. Y esto debería ser el final de la pantalla. Me ha costado dos horas y veinte esta pantalla. Y no parecía tan larga. Solo puedo estar muriendo, supongo. Vale, abrir puerta. Me ha bloqueado, Dr. Hayden. Ok, o sea que hasta la pava está jodiendo. Está intentando abrir el portal entre nuestro boom y el de ellos. O sea, el portal del infierno. Van a salir demonios de la hostia entonces. Todavía no he peleado contra ningún boss. A todo esto no me dejan mover, eh. O sea, este es obligatorio. Ah, ahora me ha dejado mover. Ok, pues parece que la misión no se acaba por aquí. Parece que la misión no se acaba por aquí. ¿Qué cojones? Ah, pone completado, no sé qué. Pero yo no he hecho nada. Ah, ni puta idea. Ni puta idea de lo que he hecho. O sea, que todavía queda misión. Todavía queda. Yo pensaba que ya era el final. Vale, vamos a continuar por aquí entonces. No, sí queda el final. Me va a petar los híos que flipas. Final de la tercera misión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.